La noche gira alrededor del aire desventilado y el llanto de un avión nos vuelve a despertar. Hay siete mapas en tu piel y un horizonte vertical por explorar. Te miro una vez y te vuelvo a mirar. Y en el eco de mi voz te vuelvo a encontrar. Ya no hay arena en el colchón y restos de presunción. Solo un vaso de café con tus labios dentro. Las puertas del amanecer son fuego y gasolina entre cuatro países. Te miro una vez y te vuelvo a besar. Y golpe a golpe llegamos al final. Ha dejado de llover en San Sebastián. Y una gota en el cristal Dibuja ciclos. ¡Gracias! ¡Gracias! Te miro una vez y te vuelvo a besar. Y en el pecado de mi voz te vuelvo a encontrar. Ha dejado de llover en San Sebastián Y una gota en el cristal Dibujar círculos Dibujar círculos Dibujar círculos Círculos